No acabará más Y te transformas en un cuadro dentro de mí Que cubre mis paredes blancas y cansadas Créeme saber Créeme por qué Me haría daño una y otra Deja la apariencia, toma el sentido Y siente lo que llego ¡Ey! ¡Qué bella, güey! ¡Hola! ¿Qué pasa? ¡Epa, primos! Tengo el vino y los cianos ¡Hola, primos! ¡Epa, dimitrio! ¿Cómo van las mujeres contigo? Tengo nueve, güey, muy, muy, muy bonita No mames, güey, son perras, no, 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 no mientes Probablemente son todas feas No, 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 sí, no que sí, que no Bueno, la cosa es Tienes que comprar la misma perfume para todos Para cuando terminas con una y llegas a la otra Hueles con los dos ¡Oh, no, 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 no! ¡Oh, no, 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 no! ¡Esta noche, después de la madastra, tomamos un mirada en profundo en la vida de Caitlin Minner! El prima vistazo a la nueva película de Capitán América Y un video impactante de Francisco García Rubio Vestido un jersey de Barcelona Esta noche a las nueve en las noticias en La Sofa Hola, muchas gracias por regar Oh, de nada A veces sabes que es muy bonita, me gusta tu patio Oh, gracias ¿Escuchaste que Patricia y su esposa tiene problemas? Escuché que ella me muestra luego Daniela, hola Hola ¿Cómo está todo con su esposo? Ah, está más o menos Él está actuado un poco raro No te preocupes, así somos los hombres Yo pienso que ¡Pari! Oh, mamá Esta gente me está molestando mucho Ah, no te preocupes Solo necesitas más dinero, ¿eh? Tienes mucho Voy a traer otra botella ¿Qué pasa, mi amigas? Yo me veo en un minuto Ok ¡Ay! ¡No! ¿Qué pasó? ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! ¡No! ¡Mamá! ¡Brit! ¡Brit! ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste aquí? ¡Nada! ¿Qué pasó? ¡No lo hizo! 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 ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Oh, qué pasó aquí! ¿Qué pasó? ¡Policía! 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 ¡Oh! ¡No lo hizo! ¡No lo hizo! María fue condenada por el asesinato de Patricia Fue condenada a 35 años al cárcel Fue liberada después de 20 años por buena conducta ¿Tienes familia en otros países? ¿Quieres hablar con ellos sin pagar con un brazo y una pierna? Utiliza Telegarcia para hablar con sus queridos Llamas a México por dos centavos Al Minuto a Honduras por cincuenta centavos A España por cincuenta centavos Ahora no tienen que vender su coche para llamar a su abuelita Usa Telegarcia hoy ¿Qué haces aquí? Lo mató No, tú la mataste Usted lo mató No yo Él lo mató Fui a la cárcel Por tu asesinato 20 años 20 años 20 años Sala de aquí 20 20 20 20 20 20 20 20 21 21 22 22 22 23 23 esta gente mi es verdad osmolejada ah, es Kate, es Kate Patricio no, 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 no yo amo en aquí un buen momento un momento un momento ¡Tenemos!